Punto caliente Punto caliente ¡Nos atacan! Punto caliente ¡Nos atacan! Aseguramos El control Enemigo en los contenedores de mercancía 10 segundos Vamos a salvar Al punto caliente Tenemos el punto caliente El enemigo ha tomado el enemigo El enemigo ha tomado el enemigo Al punto caliente ha asegurado U.A.V. enemigo antiguo Tenemos un U.A.V. en posición, listo para ver Ya avanzamos Vale, al punto caliente El enemigo se ha apoderado del punto caliente ¡No disuelve! ¡No disuelve! Hemos apoderado del punto caliente U.A.V. aliado encima Vamos al barril de radar U.A.V. en posición, listo para ver Porque ya se ha apoderado del punto caliente Son enemigos desplegados Cien segundos preparados para avanzar El enemigo se ha apoderado de los enemigos. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fidy! ¡Punto caliente perdido! ¡Fundir! ¡Aquí va! ¡Fundir! ¡No te has entrado! ¡Fundir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El enemigo ha tomado un punto caliente perdido! ¡Vamos! ¡A por el siguiente! ¡Punto caliente perdido! ¡Ataque rápido es un punto caliente! ¡Hemos apoderado en el punto caliente! ¡Punto caliente perdido! ¡Punto caliente perdido! ¡Ataque rápido es un punto caliente! ¡Ja! ¡Vamos apoderados en el punto caliente! ¡Suscríbete al detenidor de batalla! Vale, al punto paciente ¡Ya vamos, ya vamos de punto paciente! ¡Tenemos un UAV en posición! ¡Listo para hacer un aportador! ¡Tenemos un UAV en posición! ¡Atención, UAV sin combustible! ¡Volvemos para reposar! ¡Posición asegurada! ¡Tenemos un punto caliente en marcha! ¡Aquí! ¡60 segundos! ¡Se acabó el tiempo! ¡Movez! ¡Tenemos un... UAV entrando en la zona! ¡Vamos al millón defendido! ¡Enemigo en los... ¡No! 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 ¡No!